Amigos como están, sean bienvenidos a este nuevo video, yo soy Vic Ferreiro, sean bienvenidos a Nueva Cuenta a este su canal y hoy voy a tratar un tema diferente a lo que hago normalmente, ya saben con esto de los dos podcasts que manejo, los videos de videojuegos y entre mas he dejado de lado un poco el misterio y me di cuenta de que ultimamente dejé de lado una sección muy importante de mi canal donde explicaba ciertos personajes de la mitología, donde tomaba las historias de cada uno de ellos y hacía mofa de algunas cosas que me dan risa que explican ciertos libros hoy voy a hablar de un principal deidad de la mitología griega, si, voy a hablar del padre de todos los dioses o el padre de los hombres como lo llamaban en aquel entonces voy a hablar de Zeus, el playboy de la mitología griega espero les guste amigos, sean bienvenidos y vamos a explicar un poco el mito de Zeus Zeus en la mitología griega, el era el rey de los dioses y de los hombres que gobernaba los dioses desde el monte olimpo como padre de una familia de forma que incluso los que no eran sus hijos naturales se dirigían a el como tal, como padre era el dios del cielo y del rayo su nombre es cognado del primer elemento que equivale al romano Júpiter es decir, Júpiter es para los romanos, Zeus es para los griegos Zeus es el nieto de Gea y Urano, el cielo y es hijo de Crono y de Rea siendo el menor de 5 hermanos el menor era Deméter, Estia, Poseidón y Hades aunque en ocasiones es considerado el mayor debido a sus hazañas ya que los otros necesitaban que le sacara del estómago de Crono esto antes de la titanomaquia ¿cómo lo sacó? bueno, él lo sacó porque su tía, se podría decir Metis le dio una poción que le dio a su padre Crono para que vomitara a sus hermanos algunos han visto videos acerca de eso, no me digan que no en la mayor parte de las tradiciones está casado con su hermana y esposa Hera con quien normalmente se dice engendró a dos hijos inclusive a veces se dice que tres los cuales eran Ares, el dios de la guerra brutal o violenta Ebe, la diosa de la juventud y Hefesto, el dios de la forja pero este último fue mayor parte en algunas tradiciones engendrado únicamente por su hermana y esposa Hera en el oráculo de Dodona se decía que su esposa era Dione con quien, según la Iliada, engendró a Frodita pero Afrodita, la mayoría de los libros que yo he leído Afrodita fue engendrada del semen que cayó al mar por parte de su padre, de su abuelo, Urano eso es lo que yo he leído, si estoy mal me pueden corregir no soy historiador ni nada por el estilo simplemente me gusta mucho la mitología y la historia Zeus también era famoso por sus escapadas eróticas ojo aquí estas produjeron mucha descendencia divina y heroica incluyendo ellos Apolo, Atenea, Artemisa, Hermes, Persefone, Dionisio, Perseo, Heracles no Hércules, Heracles es para los griegos, Hércules es para los romanos Helena de Troya, si, la mujer más bella Minos y en general las musas ok, hay que estar de acuerdo con esto era representado como padre de todo y de todos quien era el jefe de los dioses y quien asignó a todos sus funciones en sí incluso los dioses que no eran sus hijos naturales se referían al como padre como ya lo mencionábamos y todos los dioses se levantaban en su presencia por su majestosidad era equiparado con muchos climáticos extranjeros permitiendo a las bocianas observar que Zeus era el rey del cielo y en un dicho común de todos los hombres sus símbolos más comunes son el rayo, el águila, el toro y el árbol de roble además de su herencia indoeuropea en el clásico recolector de nubes como la apodaban los asiáticos también derivan ciertos rasgos iconográficos de las antiguas culturas del oriente próximo como del centro Zeus es frecuentemente representado por los artistas griegos en una de las dos poses la Bef, Bibef de estación marchando con un rayo levantado sobre su mano derecha o sentado majestuosamente de su trono del Olimpo su padre Cronos fue padre de varios hijos con su hermana y esposa Rhea estos son Estia, Demeter, Hera, Hades y Poseidón pero se los tragó tan pronto como nacieron ya que Gea y Urano, sus papás, o sea los de su padre Cronos le habían revelado que estaba destinado a ser derrocado por su propio hijo tal y como él había destronado su padre Cronos anteriormente Urano, perdón pero cuando Zeus estaba a punto de nacer Rhea pidió consejo a Gea su propia madre para erudir un plan que salvara hacia Zeus, así como Cronos tuviera el injusto castigo de sus actos contra Urano y contra sus propios hijos Rhea se escondió en la isla de Creta donde dio a los a Zeus luego engañó a Cronos dándole una piedra envuelta en pañales y que este se tragó enseguida sin desconfiar en su infancia Rhea escondió a Zeus en la cueva de Creta según diversas versiones de la historia Zeus fue creado por su abuela Gea por una cabra llamada Amaltea mientras una compañía de curetes o corrobantes soldados de los dioses menores bailaba y gritaba y daba palmadas o para hacer ruido y que Crono no oyese los llantos del pequeño Zeus por una ninfa llamada Adamantea es otra versión puesto que Crono gobernaba la tierra, los cielos y el mar ella lo escondió colgado de una cuerda de un árbol de forma que quedaba suspendido entre la tierra, el mar y el cielo siendo pues invisible a su padre Cronos por una ninfa llamada Sinosura no sé muy bien griego los nombres se me dificultan un poco en agradecimiento Zeus la subió entre las estrellas tras su muerte número 5 puede ser que haya sido criado por una ninfa llamada Melisa o por la Melisa que era hija de Meliseo rey de Creta Melisa alimentó a Zeus con miel y con leche de cabra durante su infancia o también otra versión dice que por una familia de pastores a cambio de la promesa de que sus ovejas estarían a salvo de una manada de lobos Zeus como se convirtió en rey de los dioses tras hacerse adulto Zeus obligó a Crono a rejurgitar primero la piedra que le habían dado en su lugar que dejó la pitón bajo las cuñadas del parado como señal de los hombres mortales el o llamada la piedra de Onfalos después de que sus hermanos en orden inverso al que se los había tragado en algunas versiones Metis le dio a Crono el hemético para obligarle a vomitar a los bebés y en otras Zeus abrió el estómago de Crono brutalmente y violentamente como God of War pero algo así entonces Zeus liberó a los hermanos de Crono los Hecatónquiros y los Cíclopes de su mazmorra en el Tártaro y mató a su guardiana Campe como muestra de agradecimiento los Cíclopes le dieron el trueno el rayo o el relámpago según lo conozcas que habían sido previamente escondidos por Gea en una guerra llamada Titanomaquia que antes mencioné Zeus y sus cinco hermanos junto con los Hecatónquiros y los Cíclopes derrocaron a Crono y los otros Titanes que fueron encerrados en el Tártaro un lugar húmedo lúgubre frío novilenoso allí es donde está tu ex a lo más profundo de la tierra y ahí quedaron acustodiados por los Hecatónquiros Atlas uno de los Titanes que luchó contra Zeus fue castigado con sostener la bóveda celeste en su espalda o en su lomo si tras la batalla con los Titanes Zeus se repartió el mundo con sus hermanos mayores Poseidón y Hades no con sus hermanos echándolo a la suerte Zeus consiguió el cielo y el aire Poseidón en las aguas y Hades el mundo de los muertos el inframundo la tierra Gea no podía ser reclamada y quedó bajo el dominio de los tres según sus capacidades lo que explica por qué Poseidón era el dios de los terremotos Hades reclamaba a los humanos que morían Gea estaba resentida por cómo Zeus había tratado a los Titanes porque eran sus hijos y era normal es una madre pero después de subir al trono como rey de los dioses Zeus tuvo que luchar con otros hijos de Gea los monstruos Tifón y Equitna Zeus derrotó a Tifón atrapándole bajo una montaña pero dejó a Equitna y a sus hijos con vida como desafío de sus futuros héroes el matrimonio de Zeus de Hera Zeus era hermano y marido de Hera con quien tuvo a Ares Ebe y en algunas versiones a Hephaesto el más coolero y feo de todos aunque en algunas fuentes dicen que Hera tuvo a Hephaesto sola como les mencionaba otros autores incluyen a Illithia y Eris como hijas suyas Zeus es famoso por sus conquistas de muchas mujeres mortales un playboy pues entre las que descatan Seleme Almena Io Europa Leda e incluso algunas ninfas de las que nacieron fundadores de muchas dinastías helénicas la mitografía olímpica recoge incluso uniones con dioses como Leto Demeter Dione y muchos mitos muestran a una era muy celosa de estas conquistas amorosas para referencia vea el video de Pasco y Rodrigo y una enemiga sistemática de todas las amantes de Zeus y de los hijos que no tenía con él porque no podían procrear tanto pues no podían estar cogiendo todo el tiempo seamos honestos durante un tiempo una ninfa llamada Echo tuvo un trabajo de distraer a Hera de estas aventuras hablándola innecesariamente para que Zeus hiciera sus cosas de adultos cuando Hera descubrió el engaño maldijo a Echo a pronunciar solo las palabras que los demás decían de ahí el mentado fenómeno del Echo si lo conocen verdad Hera también se representaba despreciando profundamente a un muchacho troyano a quien Zeus llevó al Olimpo para ser cópero de los dioses además de suyo algunos raptos mencionados en la mitología por parte de Zeus los llamados raptos en realidad son violaciones porque saben que la palabra raptar significa con fines sexuales de Zeus no eran aventuras amorosas sino sucesos míticos que sucedían en los ocultos locales aninfas de agua y los bosques que eran suplantadas por el orden perilineal del Olimpo imperante provocando que la revolución cultural social y religiosa se mezclara un poco entre todo al menos una reforma radical de las creencias antiguas y la lectura reinterpretada de las prácticas religiosas establecidas en la antigua Grecia resulta notable que uno de estos raptos involucrase a unas diosas olímpicas Zeus solía engendrar como la ninfa del progenitor Epiñomo de una estirpe de reyes que sobreviviría a través de las eras y de las épocas heroicas o historias arcaicas en muchos casos era la celosa diosa que representaba las tradiciones religiosas conservadoras de la Grecia antigua se vengaba atrasmente del desleal o es decir de los infidelidades de su esposo quien sucumbía al nuevo orden cuando la ratada era humana su madre era siempre una ninfa o una semidiosa aunque la mayoría de los oráculos que se dedicaban a Apolo uno de sus hijos los héroes o distintas diosas como Temis unos pocos lugares oroculares se dedicaron a Zeus además algunos oráculos extranjeros como el de Baal de Heliópolis nombrada así por el dios Ilios se asociaba con Zeus o Júpiter en Roma uno de estos oráculos era el de Dodona como ya me lo mencionaba el culto a Zeus en Dodona en Épiro donde hay pruebas de actividad religiosa desde el segundo milenio antes de nuestra era o antes de la era común se centraba en el roble sagrado es decir el roble que representaba Zeus cuando se compuso la de Isea más o menos allá por el 750 antes de la era común sacerdotes descalzados llamados Celoi hacían ahí su adivinación yaciendo en el suelo y observando el susurro de las hojas y las ramas de ese roble cuando Herodoto escribió sobre Dodona las sacerdotisas llamadas Peliales o Palomas en español habían sustituido a los sacerdotes la consorte de Zeus en Dodona no era Hera sino la diosa Dione cuyo nombre es la forma femenina de Zeus ojo aquí su rango como titánide sugiere que ella pudo ser una poderosa deidad prehelénica o quizás lo acopante original de dicho oráculo otro oráculo muy famoso es el oráculo de Sigua el oráculo de Amón en el oasis de Sigua en el desierto occidental de Egipto no yacía dentro de las fronteras del mundo griego antes de la época de Alejandro Magno o Iscándaro pero ya tenía una gran influencia en la mente griega durante el periodo arcaico Herodoto menciona en las cultas con Zeus y Amón o sea se llegaron a conocer en su relato de la guerra persa Zeus Amón era afavorecido especialmente en Esparta isla de guerreros donde existía un templo dedicado a él durante la época de la guerra del Peloponeso las guerras del Peloponeso es una guerra entre Atenas y Esparta dos potencias en aquel entonces tras el viaje de Alejandro al desierto para consultar al oráculo de Sigua surgió una figura en la imaginación helenística de la Silvia Libia Zeus identificó como el dios romano Júpiter y se asoció así en la imaginación clásica sintétrica con otras deidades como Amón en Egipto y en el etrusco Titinia el junto con Dionisio absorbieron la función del dios jefe Frigio Sabacio una deidad sintética conocida en Roma como Sabasius el gobernante Antónico IV Epifanes erigió una estatua de Zeus del Olimpo en el templo judío de Jerusalén como la ven los judíos helenizados se referían a esta estatua como Bal Shashim o Señor del Cielo el monte Acra en la costa de Siria era venerada a Bal Safón que se conocía como Zeus Casus Zeus es combinado ocasionalmente con el dios solar Heleno Ilios a que a veces es mencionado directamente como el ojo de Zeus o claramente implicado como tal ejemplo Hesiodo escribe el ojo de Zeus como el sol esta percepción deriva posiblemente de una religión proto-indo-europea anterior a que el sol se consideraba ocasionalmente como el ojo de Dios del padre en español el cretense Zeus Tayanos quien elementos solares en su culto Talos que era equivalente al local Ilios en el neopagamismo la religión o la relación de Zeus con el aspecto o respecto de los dioses en la mitología se enseña como de Orgun o mente divina específicamente en la obra de Plotónio y las Eneadas la tecnología platónica Hay algunas curiosidades que quisiera platicar con ustedes amigos antes de terminar el video la mitología es muy vasta por lo que no quiero hacer muy largo este video curiosidades externas de Zeus tenía una vena justiciera cuyos mayores ejemplos quizás sean la ayuda que prestó a Treo y en la ejecución de Capaneo por su desmedida arrogancia él era también el protector de los extranjeros y viajeros frente a aquellos que podían ser víctimas convirtió a Pandereo en piedra por robar el perro dorado que cuidó de niño en la sagrada cueva dictea de Creta otra curiosidad mató a Salmonello con un rayo por intentar imitarle montado en un carro de bronce e imitando el ruido de los truenos estúpido transformó a Perifas en águila tras su muerte como recompensa por haber sido recto y justo otra curiosidad por rehusar asistir a su boda con Hera transformó a la ninfa Akelona en tortuga la leyenda de la tortuga gigante según los griegos con Hera convirtió reyes de Tracia Emo y Robte en montañas los balcanes de Estacia Planiana y las montañas de Rodope respectivamente por su vanidad condenó a Atalanto a la tortura eterna en el Tártaro por intentar engañar a los dioses para que se comiesen la cárcel de su hijo descuartizado o sea descuartizó su hijo y quería engañar a los dioses para que se lo comieran condenó a Aixion a ser atado a la rueda ardiente de toda la eternidad por violar a Hera a intentar violarla hundió a Telquines en el mar cegó al vidente Fineo y envió las arpías a perseguirle como castigo por resolver los secretos de los dioses recompensó a Teresías con una vida triple de longeva por fallar a su favor cuando Hera y él cuestionaron el sexo que obtenía más placer al hacer el amor castigó a Hera colgándola del cielo por los dedos de los pies por intentar ahogar a Heracles con una tormenta de niño tuvo un amigo llamado Selmis muchos años después Hera se sintió ofendida por las payasadas de Selmis y pidió a Zeus que le convirtieran un trozo de acero o diamante Zeus así lo hizo tomó la decisión de cazar a Afrodita con Hefesto para evitar disputas por ella entre muchos dioses que deseaban a la diosa por su belleza y muchas cosas más de los muchos hijos que engendró Heracles a menudo descrito como su favorito cuando una tribu de gigantes crónicos amenazaron el Olimpo y el oráculo de Delfos decretó que solo los refuerzos conjuntos de un mortal y un dios los detendrían Zeus eligió a Heracles para luchar a su lado derrotando así a los monstruos tras su muerte de Memón Zeus peleó a las lágrimas de su madre Eos y le concedió la inmortalidad Atenía ha sido llamada a veces su hija favorita su pájaro sagrado era el águila dorada que mantenía a su lado todo el tiempo como él el águila era un símbolo de fuerza coraje y justicia su árbol favorito era el roble símbolo de fuerza también eran consagrados los olivos Celo Nike Kratos y Vaya formaban su séquito en algunos antiguos Juegos Olímpicos era el principal dios alabar Zeus condenó a Wally no a Wally de la película a que un águila gigante comiese su hígado cada día por dar las llamas del Olimpo a los mortales Wally sería más o menos Prometeus o Prometeo para algunos de nosotros convirtió Atalanta en una tigresa felina en algunas versiones arrojó a Festo desde la pincha de Olimpa o la Olimpiada amigos este es un poco del mito de Zeus espero les haya gustado a todos ustedes recuerden no soy un historiador no me considero un historiador y mucho menos simplemente alguien que le gusta mucho la historia la mitología y demás amigos pues que basta más que decirles que es un poco acerca del mito del padre de los dioses y hombres de la mitología griega el playboy por antonomasia Zeus espero les haya gustado el video ustedes gracias por quedarse al final si es que lo escucharon espero poder hablar de bastantes deidades o personajes mitológicos en un futuro video acerca de esto pues déjenme déjenme su comentario aquí abajo si les gustó regálenme un like si así ha sido que les gustó el video para poder hacer videos futuros sobre otro personaje además de suscribirse al canal y activar las notificaciones para que les llegue su correo aviso de cada video nuevo subido a este canal por su servidor además de eso los invito todos los sábados o domingos al podcast los hijos del averno y entre semana al podcast bnb things donde comparto con mis grandes amigos temas variados donde podemos salir a cuadro además de seguir mis videos de pokemon go up y de fate gran order espero les guste amigos como siempre yo soy Vic Ferreiro me despido de todos ustedes muchas gracias por quedarse un abrazo y nos vemos hasta el próximo video adiós